Aquí tenemos a la chica más rápida del mojón, nos va a deleitar con la carrera. ¡Prepárate de ir ya! ¡Viene por aquí ya! ¡Apenas unos segundos! ¡Qué bien! Gracias, gracias. ¿Se lo quiere decir que a alguien? A mis amigas, que por eso os quiero y lo voy a dar todo hoy. Vale.